Este está mejor, con defensa enemiga incluida, pero nos faltan dos niveles, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Soul Calibur 6, yo soy Magister Magus y recuerdos encerrados, nueva misión, vamos a por ella, vamos a ponernos algo de comer también, un mantecado de leche de oveja, la información era correcta, vamos a por el objetivo, cuando nos acercamos la fisura astral, apareció un berserker, pero que nos ha pasado antes, Natalia abrió los ojos de par en par, en silencio se alejó negando con la cabeza, sin querer aceptar lo que veía, Curtis, ¿por qué?, ¿cómo?, Natalie parecía agitada, al fijarme me di cuenta de que el berserker llevaba un uniforme de aval, debo detener a Azuel, señor Curtis soy yo Natalie, Azuel nos ha traicionado, señor Curtis, la tristeza que había en la voz de Natalie no apaciguó las emociones del berserker, sumida en un trance empezó a caminar hacia él, la detuve y empuñé mi arma, ¿en qué estaba pensando?, es un berserker y tenemos que derrotarlo, esto es como los zombies, ¿no?, te enfrentas a un zombie que tiene la cara de un familiar y aún así es difícil, porque se te vienen a la cabeza ideas de, ¿y si hay una cura?, ¿y si puedo curarlo de alguna manera?, ¿y si puedo mantenerlo con vida hasta que se cure?, pero... joder... ya está au me encomió uff uff, no está mal me ha pillado por sorpresa uff 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 Ala Perdóname, Gro Te he fallado Nunca debería haberte acompañado El berserker desapareció Dejando tras de sí un silencio sepulcral Nunca dejaste de preocuparte por Gro ¿No fue él el culpable de tu muerte? Me imagino ahí a Gerardo como Oye, yo no me estoy enterrando de nada Explícame un poco Con una expresión indescifrable Natalie se desplomó donde antes estaba el berserker Estoy... bien Natalie se puso en pies y giró hacia mí Tenemos que reunirnos con Dion Y destruir la otra fisura astral Ah, bien, vale Poder robado En el punto de encuentro se estaba librando una batalla clamorosa Entre los calificadores y la organización naval Vi que Dion estaba herido Por fin, aquí estás Fue Azuel Intentamos detenerlo Pero se abrió paso entre nuestras filas Ve tras él, Gerardo Nosotros nos ocuparemos de la amenaza de esta zona Dejé atrás a Dion y a Natalie Y me dirigí a la fisura astral Pero unos guerreros calificadores No tardaron en bloquearme el camino Vale Estamos avanzando bastante en la historia Creo que ya estamos cerca del final Uh, un cuello Vale Ya tengo nivel 42 Lo de los choques estos Es como piedra, papel y tijeras ¿No? En plan Eliges ataque horizontal Que por lo visto Es más veloz que el ataque No El ataque vertical Es más rápido que el ataque horizontal Pero Si le das a círculo Esquivas La única manera de dar a alguien Que ha esquivado Es con el ataque horizontal Adiós Por círculo La fuerza que habría que tener Para cortar a alguien así En plan Cortarle La armadura Y hacerle volar por los aires La pobre chica Tiene que estar ¿Estás bien? Ahora La pobre chica Tiene que estar Partida por la mitad Uh Y he ganado No hay mucho que contar En este vídeo No hay Así detallitos Que no haya contado Frustrado por haber Malgastado tanto tiempo Salí del bosque A toda prisa Sin embargo La fisura astral había desaparecido Y ahí solo estaba Azuel No me lo has puesto Nada fácil Pero mira Has fracasado estrepitosamente Me he hecho con la fisura astral Eh Y mi querido Gro Adoro verlo avergonzarse Y sufrir Cuando se encuentra En esta línea tan fina Que hay entre la cordura Y la malicia Deja que comparta contigo Algo maravilloso Te faculta poco ¿Sabes? Solo una triste Y fisura astral más Y podré invocar Las espadas Que me conferirán El poder infinito Y bien ¿Qué se sienta Al estar al borde De la muerte? Debe de embargarte La desesperación ¿No? Ojalá pudiese quedarme Y presenciarlo yo mismo Pero estoy muy ocupado Merci Et au revoir Azuel se alejó Quería ir tras él Pero había demasiados calificadores Lo único que podía hacer Era darme la vuelta Y reunirme con Dion y Nathalie Pues vaya hombre Y ahí continuaría la historia Vamos a dejar entonces el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo